¡Hola gente! Hoy vamos a analizar la siguiente película llamada Endings Beginnings, que es protagonizada por Shailene Woodley, Jamie Dornan y Sebastian Stan. Es de género romance y drama. Aviso que voy a intentar no hacer spoilers o hacer algunos pequeños que sean muy necesarios para entender la trama. Cuenta la historia de Daphne, una mujer de 30 años que rompe con su pareja tras estar juntos durante varios años. Y en Año Nuevo toma la resolución de superar la ruptura sentimental y se nota que se encuentra en la llamada crisis de los 30, ya que deja su trabajo, su pareja de tantos años, porque se encuentra estancada y siente como que tiene demasiado por delante en su vida para descubrir y disfrutar, y como que no exploró y aprovechó de la vida hasta ese momento, cosas que se dan en personas que se encuentran en esta situación, ya sea por presión social, empezando por sus familias, o por comparaciones provocadas por ellos mismos o por otras personas. Y me gustaría resaltar que esta crisis se puede llegar a dar, inclusive pasando la década de los 30. Como Daphne no consigue otro trabajo, se va a vivir con la hermana y comienza a sentirse peor, ya que nada le sale como ella esperaba, hasta que en un momento, en la noche de Año Nuevo, la hermana hace una fiesta en la casa y ella conoce a un hombre llamado Frank, que se acerca a ella afuera de la casa y podemos ver como él percibe como ella se siente, y aparece un interés mutuo, aunque ella dice varias veces no haber superado la ruptura con su ex todavía, y comparte en un momento y luego él se va. Más tarde, ella se encuentra con Jack, que parece ser un amigo de la hermana, y aparece un interés mutuo con él también. Es en este momento donde ella empieza a navegar entre los sentimientos de no superar a su ex, y de dos hombres bastante diferentes en su vida. Este resultaría ser un año bastante complicado para ella, ya que empieza a tener relaciones paralelas con Jack y a la vez con Frank, y piensa que puede estar con ambos. En un momento, Jack dice algo digno de reflexionar, que no quiere etiquetar a su relación, y ella demuestra estar contenta y acepta la decisión de él, dejando malentendidos, ya que él no expresó claramente que desea tener una relación monogámica con ella. Es muy importante, cuando uno comienza una relación con una persona, hacer un contrato, dejar en claro lo que uno espera del otro y de la relación en sí, para que ninguno termine herido, es abrirse honestamente con el otro y expresarle lo que desea, piensa y siente sin esconder nada, ya que de esa manera, se evita distintas clases de conflictos, traumas y heridas. Es para resaltar un momento, cuando la hermana le habla sobre el amor, sobre encontrar a su verdadero amor, y ella le dice, ¿Por qué no puedo tener a dos hombres, que me ofrecen y brindan cosas diferentes, para tener ese amor? Ella pensando, que puede estar con dos personas escondidas, sin que nadie termine herido, y evidentemente buscando comprometerse en otra relación, podría decirse, una conducta bastante inmadura para su edad. Tristemente, termina perdiendo sus relaciones amorosas, y termina ella y otras personas heridas en ese año, que se suponía ser un nuevo comienzo. Cerca del final, se ve que ella buscaba, mitad consciente, y mitad inconscientemente, tener una relación, que sea o al menos parezca, perfecta, como la de su madre, ya que ella estuvo con el padre de ella, hasta que él falleció, y luego se casó de nuevo. Y eso ella esperaba encontrar con Adrián, su novio de tantos años, pero no consiguió. Como reflexión final, se podría decir demasiadas cosas, pero prefiero quedarme con lo siguiente. Si te encuentras en una situación así, para eso están los profesionales de salud mental, para ayudarte a superar obstáculos en tu vida, y ayudarte a tomar decisiones saludables, para evitar que arruines tu vida, y de otras personas, y termines herido, e hiriendo a otros, ya que de esa manera, podría evitarse sufrimiento innecesario, y poder seguir viviendo, de la mejor manera saludablemente posible, sin tener que sufrir consecuencias, por nuestras crisis, como Daphne. Espero que les haya gustado mi análisis, y no se olviden, compartir, suscribirse, y poner me gusta. Gracias, y nos vemos en un siguiente video.